No aguanto lo que trae en mi corazón Me gusta estar como enloqueces Y no lo puedo ni acordar Que en todos lados se aparece Con ilusión en mi mirar Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Y se rante amor a Dios hacerlo La vida, la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más que conmigo ¡Wepa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos a todos y por favor un aplauso fuerte para el aire que descreco!